¿Estás tú? ¡Ahí ya! ¡Nadie recibió un regalo sin envolver en mi guardia! ¡Tres pedazos de adhesivo! ¡Tres! ¡De pie! ¡Nado! ¡La iglesia! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Manos arriba! ¡Marcourt! 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 ¡Ya está cerca! ¡Ruada frontal! ¡Sí! ¡Es ahí! ¡Ruada trasera! ¿Listo? ¡Hazlo! ¡Aquí vamos! ¡Archourt! ¡Archourt! ¡Duende caído! ¿Briony? ¡Continúa, Arthur! ¡Corre! ¡Siempre hay tiempo para un moño! ¡No! ¡No pudimos llegar tarde! ¡Porque no le gusta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Todos los santas llevan el regalo faltante! ¡Es hermoso! ¡Abrázame! ¡Abrázame! Mira bajo el árbol. ¡Abrázame! ¡Papá! ¡Sí viniste! ¡Sabía que lo harías! ¡No te irías a dormir olvidando a Gwen! ¡Tú eres santa! ¡Dame eso! ¡Yo soy santa! ¡Yo voy a entregarla! ¡No seas ridículo! ¡Yo soy santa! ¿Qué no ves mi traje? De hecho, yo soy santa y creo que lo mejor es... ¡Yo soy santa! ¡Tú me lo heredaste! ¡No lo hice! ¡En realidad! ¿Qué hiciste que yo condujera? ¡Yo soy santa, traviesitos! ¡Tengan! ¡Es un bombón! ¡Tú! ¡Es navidad! ¡Es navidad! ¡Por favor! Gwen solo debe tener un regalo de santa. ¡Tú hazlo, Artur! ¡Mami! ¡Papi! ¡Despierten! ¡Es santa! ¡Jo, jo, jo! ¡Ay, un montón! ¡Vamos abajo! ¡Feliz navidad a todos! ¡Espera, papá! ¡Por favor! ¡Hay que... En todos mis años, jamás llegué a... Siempre ocupado. Demasiado. No soy bueno en... En mis tiempos, una palmada y una avellana bastaban. ¡Mami! ¡Papi! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Un listón hacia abajo! Creo que está debajo del árbol. ¡Oh, miren! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sabe que es rosa! ¡Es una bicicleta! ¡Santa me trajo la bicicleta que quería! ¿En serio? ¿La puedo probar? ¡Por favor, por favor! Steve... ...tú mereces ser santa. Pero, Steve, quisiera saber si Gwen tiene razón. ¡Cuidado! ¡Pip, pip! ¡Cuidado! ¡Voy a chocar con ustedes! ¡Ah! ¡Aquí voy! Yo seré la vela, ¿sí? ¡Ah! ¡Yupi! Son mejores hombres que... ...ambos. ¡Ah! ¡Una bicicleta y... ¡Una artilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entrega completada! ¡Y tenemos un nuevo santa! ¡Ah! 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 ¡Gavidad cumplida! ¡Arthur! ¡Oh, Arthur! ¡Que comience la celebración! ¿Saben? Siempre me agradó Arthur. ¿Creen que le gusta el expreso? ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!